Oye, los hierros vienen ya, ritmo sabroso pa' gozar Si tú lo oyes tú verás, ritmo te invita pa' bailar, ritmo sabroso te invita a gozar Ritmo sabroso te invita a bailar, ritmo sabroso te invita a gozar Ritmo sabroso te invita a bailar Te invita a bailar Te invita a gozar, te invita a bailar Te invita a bailar, te invita a gozar Oh, qué bien, qué bueno va Oh, qué bien, qué bueno está Oh, qué bien, qué bueno va Oh, qué bien, qué bueno está Oh, qué bien, qué bueno está Oh, qué bien, qué bueno está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.